Al interior de una tienda departamental en San Pedro Garza García, Nuevo León, así detuvieron a La Quena, identificado como uno de los principales generadores de violencia en el noreste de México, según la vocería de seguridad de Tamaulipas. Es José Alberto García Vilano, también apodado Ciclón 19 o Escorpión 19, importante líder y pieza clave del cártel del Golfo, facción Ciclones. Una de las células más violentas. Además, se le ubica como probable responsable del secuestro de cuatro estadounidenses en Matamoros en marzo de 2023. Desde el 11 de abril de 2022, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas ofrecía una recompensa de 2 millones 500 mil pesos por información que llevara a la ubicación y detención de García Vilano. En otras ocasiones ya se habían montado operativos para intentar detener a La Quena, pero derivaron en violencia como ocurrió el 4 de septiembre de 2023, cuando se registraron balaceras en varios puntos de Matamoros. Cuatro personas murieron en uno de los tiroteos entre personal de la Marina y un grupo armado. Ese día el Consulado de Estados Unidos solicitó a sus trabajadores en Matamoros refugiarse hasta que el orden fuera restablecido. La captura de este personaje se logró mediante información compartida por la Unidad de Inteligencia Naval a la Agencia Estatal de Investigaciones de Nuevo León. Después de una intensa movilización policíaca, fue puesto a disposición de la Fiscalía de Nuevo León para ser procesado por delitos del fuero común. Diego Borbolla, Fuerza Informativa Azteca.